hoy nos encontramos aquí en la mesa de energía y gas para ver qué es lo que está ocurriendo con la problemática de la luz ya que se nos está yendo dos veces a la semana y el por qué está ocurriendo están estos apagones en horas nocturnas es por acá por este medio le hacemos el llamado a que por favor hagamos el racionamiento eficiente y el uso consciente de la electricidad en nuestros hogares tratemos de pagar bombillos que no tenemos usando nocturnos televisores que no estamos usando apagarlos vamos a tratar de que este alto incremento de luminarias el gasto de luz baje explicando un poco que los planes que hemos estado llevando a cabo forman parte de lo que es la estabilización del sistema eléctrico que actualmente se encuentra muy vulnerado producto de los incrementos de la demanda que hemos tenido los últimos meses y producto de el fenómeno del niño que lo tenemos en puertas uno de los principales acuerdos que hemos llegado a cabo con con los compañeros y voceros de la comuna tarot es que en la medida de lo posible nosotros vamos a tratar de mantener informado previamente a los planes de mantenimiento que estaremos realizando en estos sectores y bueno en lo adelante tratar de nosotros como corporear realizar esos planes de mantenimiento en horas diurnas que comprende desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde y bueno informar a la colectividad a través de los radios comunitarios presa escrita y cualquier otro medio de comunicación que sea efectiva para que la comunidad esté al tanto de dichos planes de mantenimiento por parte de corporear y que bueno no causen el menor la menor es queja posible pues sin embargo no estamos enfocados en garantizar servicios y bueno estamos realizando las inversiones respectivas correspondientes para poder mantener el sistema eléctrico estabilizado a nivel de a nivel nacional entonces bueno nos informó que de ahora en adelante este él va a tener una reunión y nos va a decir qué día se puede lo que nosotros le pedimos es que se haga de día los cortes que se vayan a hacer en de noche a veces llegan la gente que vienen de trabajo y entonces por eso se pide que se hagan los cortes de día i 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